El día de hoy, el día lunes, fue el día del DJ y estamos aquí con Tom Luján, Walter, el negro Sosa, Tomás Ávila y detrás de cámara quedó Pepe Madeo y Alejandro Rivo a quien le agradecemos mucho porque fue el que gestionó esta nota y hizo todos los invitados, es el manager. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bien, bien, todo bien. Bueno, muchas gracias. ¿Fue día mundial, día internacional, día qué? Día internacional del DJ. ¿Internacional? Sí, sí. ¿Nunca se había festejado? Sí, sí, se viene festejando habitualmente. Sí, sí. No me había enterado. Alejandro, entonces... Sí, sí. No, no, pero... Es un día que pasa muy desapercibido. Pasa desapercibido. Bueno, tenemos varias generaciones de DJ para charlar, para compartir esta rica picada y como siempre los invitados traen el vinito. A ver, ¿este vino quién lo eligió y por qué? ¿Este vino lo eligieron los chicos? El Riu. Riu y Pepe Madeo. Ajá. La verdad que está bárbaro. Y ustedes, o sea, que ustedes los invitaron, los sentaron... Ellos son nuestros managers. Bueno, vamos a hacer el brindis. ¿Y por qué les gustaría brindar, chicos? A ver, cada uno que me diga un brindis, ¿por qué? Eh... salud, por sobre todas las cosas. Muy bien. Sí. Lo mismo, hoy por hoy, en el momento que estamos pasando, salud para todos. Sí, salud para todos, la verdad. Muy bien. Bueno, vamos a brindar entonces por la salud. Y sin dudas que vayan tomando porque dicen que hay que tomar para que se cumplan. Sin dudas que la diversión, el pasarla bien, eso es parte de la salud. Sí, también nos gratifica el festejar, el divertirse. Es parte de la salud. Por supuesto, sí. Rico vinito, eh. Rico vinito. Bueno, a ver, ¿quién es el que lleva más años en esto del DJ? Sí, ambos. Estamos desde el 83, más o menos. Sí, el 84, el 83. Cuéntenos cómo arranca esto de ser DJ y por qué. Sí, bueno, yo empecé mirando primero, iba cuando iba... ¿Cuántos años tenías? Sí, tendría 14 años, unos 15 años. Empecé a ir a los cumpleaños de 15, a los boliches y, bueno, me atrajo. Y que te quedabas al lado de la... Sí. Me gustaba todo menos bailar, entonces me metí ahí, viste, ahí algo. Tal vez hasta por timidez. Puede ser, sí, sí, puede ser. ¿Y recordás al lado de quién te ponías para mirar? Y en ese momento estaba del DJ, iba circular yo, confitería circulares, que estaba en España y 9 de julio. Que era del Club Independiente. Que era del Club Independiente, sí. ¿Dónde está la ferretería ahora? Dónde está la ferretería ahora, sí. Bueno. Y ahí estaba Darío Furlani, Eduardo Barzola, estaba Sandoval. Eran los de Yoke que pasaban. Cuando no había uno, estaba el otro. Ajá. Y bueno, yo me quedaba ahí toda la noche, iba primero al matiné y después se terminaba y venían las fiestas de veterinaria. Ah. Y yo medio como me quedaba, viste, ya me había hecho amigo de los encargados, de los dueños y ya me quedaba ahí. Sí. Y me dejaban estar hasta tarde. Y era la época de los discos. Eran todos los discos de pasta, sí, había cassette también. Ah, ya agarraste la época. Ya había cassette, sí. Vos bastante joven. Sí. No, pero los cassette estuvieron hasta los 90. Hasta los 90, claro. Hasta los 90. ¿Y Walter? Y yo, 84 más o menos. ¿Cuántos años tenías? 17. Sí. ¿Y a dónde ibas? No, por lo general iba, no era tanto el boliche. Era más por ahí lo que eran los asaltos, en la época cuando éramos más chicos. ¿Y se hacían dónde? Donde había íbamos. No estábamos invitados. ¿Vos eran nada, eran casas? No, no, eran en casas, que nosotros nos enterábamos que había un asalto, bueno, aparecíamos ahí como invitados, y bueno, a veces teníamos que salir corriendo. Claro. Pero, y después, bueno, obviamente compañeros de 15, y no, y después justo de casualidad... ¿Y por qué te atraía pasar música? No, de casualidad justo, o sea, la música siempre me gustó, pero digamos como que no me arrimaba al DJ o estaba todavía en esa. Después un día, bueno, con los dueños de Ollamó, en ese momento, tuve una reunión y me habían dicho que necesitaban un iluminador. Y bueno, así fue como empecé. Fui de iluminador, que en ese momento estaba Eduardo Garzola, me llamó. Bueno, después Eduardo se fue a otro lugar, empecé a trabajar con el culto, me llamó, trabajamos juntos. Trabajamos juntos cuatro años. Y bueno, después fue a otro lugar. Todavía está la cabina. Sí, sí, lo sé, lo sé. Todavía está ahí, guardamos lo mejor que pudimos como estaba. Sí, sí, sí. No, y después, bueno, yo estuve dos meses después de llamar a Engudi, también con Tuto. Engudi. Y yo después me fui a vivir a Mar del Plata. Trabajé en Balcarce, después trabajé, bueno, en San Nicolás, en un pub. Y bueno, después cuando volví a Tandil, a unos 13, 14 años, que pegué la vuelta, pues tuve cuatro años en Museo, después tuve cuatro años en Perdón Ramón, y actualmente ahora estoy en Nodham, en la cervecería. Todavía ahí seguimos con la música. Se sigue con la música. Y vamos a otra generación, mucho más joven. Tomás, ¿cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve. ¿Y por qué te gusta esto de ser DJ? Bueno, yo empecé a los 12, 12, 13 años más o menos, que antes de eso no tenía interés por todo lo que era pasar música. Nunca me había fijado. Siempre me gustó la música, pero nunca me había fijado en esa parte. Y un día con mi papá estábamos en Paca, cuando estaba cerrado de día, y como que vi las máquinas y le pregunté para qué servían. Y bueno, las prendió y me empezó a enseñar. Y en ese momento... ¿Tu papá es quien? ¿Vos sos el papá? No, no, no. Mi papá es Daniel Ávila, que es el DJ de Paca. Ah, bien. Y me enseñó un poco y de ahí empecé a aprender de a poco con lo que me iba enseñando él y bueno, yo buscaba también después. Y a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo. Fue como de cero a cien. Y de ahí, nada, me gusta mucho pasar música. Qué bueno, qué bueno. Digo esto de mi papá que también era DJ y sonidista. Cuando uno se cría en un ambiente musical, nada, conocés desde una banda de jazz, pasás por el tango, la cumbia, y después con los años te das cuenta que escuchás una música y te retrotraes. A veces el nombre de la canción es una cosa muy loca lo que pasa, ¿no? No, eso pasa con muchas familias. Por ejemplo, que yo cuando estaba trabajando en un lugar venían, por ejemplo, los hijos de amigos míos diciéndome, ahora con el celular, te lo llevan, te dicen soy el hijo de fulano, te manda saludos. Y muchas veces también con el tema de la música por ahí los chicos conocen por ahí la música de los 80 y 90 por los padres. Claro, es muy loco eso. Y los padres ahora conocen lo actual por los chicos. Claro. Sí, sí. Vas a una fiesta y, por ejemplo, gente grande te pide lo actual. Claro. Te quedas sorprendido porque es buenísimo. Los chicos se van a llamar. Bueno, me pasa con mi hijo chiquito que desde que es chiquitito pasa música y digo, claro, él me va enseñando los nuevos temas. Te va enseñando todo. Y nada, ¿viste? Esas cosas que además me encanta que sean chiquitos y conozcan de los 70, de los 80. Digo, ¿cómo se les abre también la cabeza? Esa, ¿no? En el próximo bloque vamos a hablar de anécdotas, de lugares, de los temas. Y le vamos a pedir a la gente, si quiere escribirnos a nuestro WhatsApp, que es 2494062800, esos temas que esperabas en la noche, ¿no? Porque ahora es más fácil, uno busca YouTube, pero antes había que ir al boliche a esperar ese tema que uno quería, ese lento para encontrarte con la persona que te gustaba y la magia, ¿no? La magia que se producía en estos lugares. ¿Hacemos una pausa? Dale, dale. Esto es Informadísimas, ya venimos. Seguimos en La Picada, Tuto Luján, Walter, el Negro Sosa y Tomás Ávila, y han quedado detrás de cámara, Pepe Madeo y Alejandro Rivo, y han llegado, ya han llegado mensajes, chicos. Todavía no empezamos ni a hablar y hay mensajes. Saludos para Walter Sosa, en especial. Estamos todos mirándote desde Mar del Plata. Escuchá, negro, lo que estás generando. Buenos Aires y Canadá, porque nos ven a través de la web. Todos pendientes, te abrazamos con el alma, dice Ricardo, Marlo y familia. Gracias, un beso enorme. Hola, Cecilia, dice, soy Olga Bertotti. Le mando un saludo a mi hijo Walter Sosa, Tuto Luján y Tomás. Hola, chicos. Yo esperaba los lentos, nos dicen. Ahora vamos a hablar de esa época hermosa. Tuto Luján, gran persona y profesional. Un abrazo grande de parte de los catequistas. Ah, qué grande, qué grande, Tutti. ¿Sabés quiénes son? Sí, sí, los catequistas. Bueno, hola, chicos. Los lentos eran lo mejor en llamó, nos dicen aquí a nuestro WhatsApp. Bueno, hablemos de los momentos, de los lugares. Se dice que si no hay un buen DJ, la fiesta no está asegurada. Es un poco y un poco, un poco y un poco, pienso yo. Sí, sí, porque si la gente no tiene buena onda, tampoco hay fiesta. Pero ustedes a la hora de pasar... Vos generás, generás, pero la gente tiene que responder también. A la hora de pasar música, hablemos de un evento, ustedes miran las edades, si hay mezclado. ¿Cómo se manejan con eso? Sí, yo hago, haces una lectura de la gente que tenés. Y es espontáneo, en realidad. Yo por lo menos lo hago así. ¿No tiene, ya arranco con eso? Sí, tenés una referencia, una columna vertebral y de ahí, bueno, te vas variando. Y si la fiesta se te cae un poquito, ponés una cosa, vas como administrando la música. Se te cae la fiesta, ¿qué tema vos sabés que lo levanta? ¿Qué tema? A ver, ¿qué tema? Cada uno, ¿qué pondría? Y algo que bailen todos, capaz que me vas a extrañar. Me vas a extrañar. O no te creas tan importante, que ese lo conoce todo en un tanto grande como... Sí, son temas... ¿Ustedes cantan con el DJ? No, yo no. Algunos son animadores, otros no. Claro, claro, es un club que le agregan. Algunos ya son DJ y tienen micrófono y son animadores a la vez. ¿No te creas tan importante? Claro, no, no. Pero la van cantando. Sí, sí, la van cantando. Sí, sí, lo que pasa es que la gente también, o sea, vos desde el lugar que estás, vos ves la respuesta de la gente, obviamente, que también lo levanta uno. Claro, claro. Ahora, si vos estás pasando música, también depende qué tipo de fiesta estás, o sea, yo estoy en un lugar fijo, digamos. A ver, ahora que estás... Pero si vos, yo donde estoy ahora es un lugar donde vas a comer, y después tenés un recambio, tenés un recambio de gente que deja, o sea, que se va de la cena y va a tomar algo. Lo que pasa es que, bueno, en su momento por ahí tuvo una parte bailable y, bueno, era como, era fácil porque ya empezabas, tipo una, empezabas a armar ya tipo boliche. En vez de, digamos, pasar música, que estabas en una cervecería, tenía formato boliche. Entonces, lo ibas armando. Pero cuando estás, por ejemplo, en una fiesta, si, o te estás en un quince o en un casamiento, trabajar con unos chicos de quince que están muy actualizados con la música, o sea, gracias a Dios hoy se dice el internet. Entonces, antes no podías. Ahora tenés internet en el lugar, no tenés el tema, lo buscás, lo bajás y lo ponés. Claro. Y ahí, ¿cómo haces? Primero también un poquito para los grandes, que son los que van, acompañan, un poco y un poco. Sí, pasa que a veces se te lojan los chicos. Los grandes bailan los nuevos también, los temas nuevos. Claro, sí, sí. Eso está bueno, porque si no, siempre estás en... Claro. Y a ver acá, la gente que hablaba de los lentos. ¿Cuál era con qué lento se arrancaba? El tema de los lentos, para los más jóvenes, claro, mirá que es lento. Era el momento de que te sacaba a bailar el chico que te gustaba, o el varón Ives sacaba a la chica que le gustaba. Que ya no se usa más. Que te mirabas todo, claro, no se usa más, porque ahora están las chicas con las chicas. Te fichabas, te ibas a mirar. Esa, mirá qué palabra. Te fichabas. Esa es la palabra. Me saltó, me saltó la antigüedad. Claro, está bueno. Te fichabas toda la noche, bailoteabas un poquito así y te sacaban a bailar. Claro. El tema, a mí, el problema que tenía que era alta, era muy alta, ya no podía bailar con cualquiera. Claro, tenías que bailar con... Me gustaba alguien más peticito. Era todo un tema, era todo un tema. Pero el momento de lento era... Era terrible. Yo me acuerdo, por ejemplo, amigos sobre todo, que estábamos en llamados, que la camina estaba arriba. Venían desesperados. Claro, dale. Los lentos, los lentos. Y yo agarraba y les decía, bueno, cuando en la pista ves la luz negra prendida, a los dos temas vienen los lentos. O sea que como ya les avisaba... Le anticipaba. Claro, les anticipaba que... Andás acercándote. Claro, porque me decían los lentos, los lentos. Entonces, claro, yo agarraba y les decía, fíjate en la pista, cuando usted cae un tubo florecente negro, en esa época, ahora... Claro. Ya no... No va más. No va más. Pero sí, sí, esperaban, ahí sacaban a bailar y ya sabían que el segundo tema... ¿Y con qué tema era el que pegaba? Y hay varios, pero yo me acuerdo de uno, Murmullo Descuidado, de Guama. Claro, Murmullo Descuidado. Era un clásico, después el tema de Foreniger también, ahí... Ah, y bueno... Los de División Miami, los lentos de División Miami, los de Flashdance. Los lentos de los 80 fue lo mejor. Los lentos, bueno, el que... O sea, nosotros que lo vivimos... Que lo vivimos. Obviamente, y nosotros que estábamos en la camina también queríamos. O sea, yo me acuerdo que trabajamos con cassette y no me he olvidado más. La Vic... Claro, para poner justito. Poníamos el cassette y no íbamos a la pista a bailar lento también. Ah, claro, el DJ participaba. Sí, un ratito. Claro, porque se enganchaban los temas. Y nos escuchará Tomás, que es de otra generación. ¿Tu papá te cuenta de esto que se hacía? Sí, sí, mi papá muchas veces nos ponemos a hablar de cómo eran los boliches antes, qué música se pasaba, todo. Así que sí sabía un poco de esto, de los lentos. Y él también me contó un par de anécdotas que tenía. Claro. Bueno, a mí me pasó en una fiesta que en un cumple de 15 los chicos vinieron y nos pidieron lentos. Mirá. Que querían bailar lento porque habían escuchado de sus papás. Y bueno, terminaron todos bailando en esa fiesta, todos bailando lento. Y fue una cosa muy linda que pasó. Los chicos, claro, pero los chicos hoy más desprejuiciados. Bailaban chicas con chicas. De a tres, de a tres, o sea, como que le dieron su... Se ponían dos tandas de lento. Claro. Una a las tres de la mañana, generalmente, dos de mes. Y la otra casi al final. Y la otra casi al final y después se cortaba. Y estaban los reservados. Y estaban los reservados. Claro. Para ser el novio. Para ser el novio. Y saquemos... Era para chapar. Para chapar, sí. Para chapar. Era darse besos y abrazos y todas esas cosas. Bueno, qué épocas, ¿no? Sí, sí, realmente... Pero además el DJ antes, para ser buen DJ había que tener dinero, casi que no ganaban. Porque lo que ganaban lo invertían. Todo en discos. En discos. Cuéntenme eso. Sí, era más sacrificado. Era más sacrificado. Nosotros íbamos a comprar discos a Buenos Aires con Daniel Eleno. Y nos tomábamos el tren. En tren íbamos. El martes, el martes o el miércoles, ayudame, Walter. El martes a las dos de la mañana tomábamos el tren. Y llegábamos a Buenos Aires. Estábamos todo el día en Buenos Aires. Íbamos a las disquerías, las mejores de Buenos Aires, que estaban ahí callados, qué sé yo. Íbamos ahí. Comprábamos los últimos discos. Y comprábamos y... Y, viste, comprábamos por ahí cuatro o cinco discos nada más. No teníamos más plata. No, aparte, yo me acuerdo una vez, fuimos a Buenos Aires con él, a una distribuidora en Belgrano. Distribuidora Norte, sí. Ahí, bueno, ahí compramos varios. Lo que pasa es que a veces vos comprabas un vinilo y te venían dos temas buenos de un lado y uno del otro. O sea, comprabas un vinilo por tres temas a veces. Sí, sí, sí. ¿Saben? Miren que recuerdo de mi papá que iba a comprar las púas con punta de diamante. Sí, sí, son. De los discos, de las bandejas, para pasar los discos. La punta de diamante hacía que se escuchara el disco con otra calidad. Otra calidad, sí. ¿No? ¿Y ustedes qué utilizan hoy? Y ahora es todo digital. Se utilizan más que nada discos duros o pendrives con música. Y ya tenés el... ¿Y qué sistema usas? ¿Cómo qué sistema? Claro, para mezclar. Ah, sí. Sí, un controlador. Que son, bueno, son dispositivos hechos para pasar música, especialmente. Y se usa eso. Pero después van comprando y van bajando los efectos. No, los efectos ya te vienen incluidos con los software. Porque hay muchos controladores que se utilizan con computadoras. Y vos descargas e instalás un software para pasar música. con el controlador. Y muchas veces, creo que siempre, en todos los software vienen incluidos ya los efectos de sonido, todo. Claro. Yo estoy en esa, chicos. Bajando los software para mí. Sí, sí. Bajando, a veces te van a comprar. Sí. Aparecen cosas tremendas. Sí, no. Ahora es más fácil. Antes era el vinilo y el cassette. Después, bueno, pasamos al CD. Y ahora estamos todos, o sea, actualmente todos trabajamos con controladores, con controladoras. O sea, que te permite, o sea, estamos con el controlador. Como decís vos, si el tema no lo tenés, te vas a YouTube y lo mezclás. Y antes, como hacía, antes no tenías el tema que, por ahí no lo tenías por algún motivo. No lo tenías, no lo tenía. Listo. Chicos, seguimos charlando en el próximo bloque. Aprovechen a mandar mensajitos. Nuestro WhatsApp es 2494062800. Seguimos en Informadísimas. Y el día lunes fue el día internacional del DJ. Estamos acá con tres de los tantos representantes que hay en nuestra ciudad. Estamos con Tuto Luján, Walter Sosa y Tomás Ávila. Siguen llegando mensajes. Saludos a Tuto de Jorge, el herrero de la porteña. Que vuelva a la música de los 80, dice. Saludos a los dos negros. No sé quién se toma este atrevimiento. Ja, ja. Todos somos de más de 50, incluyendo a Pepe y Ríbor. Obvio, menos la entrevistadora. Sí, mi amor, ya los pasé. Y el adolescente, claro. Pero Tomás es el único de las nuevas generaciones. Hay dos tipos de DJ. Uno de boliche y otro ambulante. Bien, bien. Sí, sí. Saludos al Negro Sosa. Gran DJ y jugador de rugby. Mirá, ¿jugás a rugby? Esteban Montenegro, el gordo. Ahí está. ¿Qué más? Dice. Recordemos también, dice, los pibes, te cheiro con vereda musical. Y las tertulias de unión y progreso con los Tinta China. Saludos, juventud sana. Muy bien. Dice, saludos por el día de DJ. ¿Qué opinan de Papo? Un día le dijo a un DJ, buscate un trabajo digno. Ja, ja, dice César M. A Dero. ¿Eh? Sí, a Dero. A DJ Dero. A DJ Dero le dijo. Claro, bueno, porque ahí está la gran duda y pelea entre los compositores que dicen que los DJs no son compositores y los que escriben música que dicen que sí. Bueno. Un beso, dice, a Tomás desde Córdoba. Te amamos, tu familia, Lara, Luca, Lola, Fran y mamá. ¡Ah! Sí. ¿Están en Córdoba? Sí, yo soy de Córdoba. Ah, muy bien. Y te están mirando. Sí. Muy bien, se emociona, qué lindo. Hola, saludos a los DJs y para todo el piso de parte de Benja. Desde Córdoba lo están mirando a Tomás. Chicos, mirá dónde llegamos. Saludos, dice, a los veteranos de las bandejas, Jorge Montes. Mirá, qué grande. Mirá, le habrán dicho cosas, ¿eh? Veterano de las bandejas, está lindo eso, está bueno. Saludos a los muchachos de las Movidas, dice. Bueno, mensaje que nos van llegando. Y cómo, esto te hace conocer mucha gente, ¿no? Un montón, sí. Mucho. A ver, contanos vos, ¿vos dónde pasás? ¿En los cumples de 15? Yo paso, estoy, sí, estoy pasando en las previas de los cumpleaños de 15 en UMA. También pasé en Fuente de Alegría y también estoy de vez en cuando yendo a los jueves universitarios de PAC. Muy bien. Así que por ahora estoy ahí. Ahí está. Chicos, ¿ustedes dónde despuntan el vicio? Yo estoy actualmente en Ogan, hace tres años. Estoy ahí. Por ahí cada tanto, si surge alguna fiesta, de hecho el viernes pasé música en un cumpleaños. Hay en Opium, en un cumpleaños de 47, creo, 48. Pero bueno, había gente mezclada, gente joven y gente grande. Pero, digamos, actualmente estoy en Ogan, fijo. ¿Y tú todos? Bueno, y yo hago siempre fiestas móviles por todo Tandil. ¿Cómo? Y de vez en cuando hago un boliche agarro también para hacer... ¿Estuviste mucho tiempo en España? En Italia, estoy yo. En Italia. Sí, sí. ¿Y cómo es la vida del DJ allá? Es más viajada. El DJ tiene que tocar, muchas veces tiene que tocar por ahí en dos o tres lugares diferentes en la misma noche. Mirá cómo cambiaste el término. En Italia tiene que tocar. Sí. Acá se dice tiene que pasar. Tiene que pasar música. En Italia tiene que tocar. Es como ya más artístico, ¿no? Sí, digamos, solamente un término. Y ahí, Tuto, ¿cómo es la movida? Y tenés que viajar, tenés que viajar del lugar donde vivís. Por ahí, generalmente, la mayor cantidad de fiestas de los mejores están en Milán, La Bersilia, Villarello, toda esa parte. ¿Son parecidos a nosotros en Italia? Sí, sí, música electrónica. Ah, música electrónica. Música electrónica. Amo la música electrónica. Sí, sí, mucha música electrónica. Acá hay mucha resistencia, sobre todo en nuestra ciudad, ¿viste? A la música electrónica. Sí, pero ahora hay mucha. Ahora hay una movida. Pero, ¿viste que hay un poco de resistencia? Sí, sí, sí. A la música electrónica, ¿no? Es como decir, bueno, pasa un bloquecito como para irme echando, pero no podés... Sí, porque la Argentina tiene un perfil más de rock y de música latina. Estamos en Latinoamérica. Claro. Y eso influye mucho. Allá los DJs van, por ahí van a Londres o van a Germania o a diferentes puntos de Europa y ahí todo música electrónica. Y ahora, acá en Latinoamérica se han como tomado temas clásicos y se los ha hecho un poco con un ritmo de electrónica, ¿no? Sí, son remixados. Remixados. Remixados, con un poco de electrónica que, bueno, a la gente eso le gusta un poquito más, por lo menos al oído. Sí, sí, pasa que si estás en un boliche y, o sea, empezás a pasar música electrónica es como que a la gente... Lo bajás. 10 minutos, 15. Claro, por eso te digo. Hacés una tandita. Sí, sí. Después tenés, obviamente, por eso que tenés varios géneros de electrónica. Por ahí en el boliche podés pasar lo más comercial. Saludos también y recordar... Ah, quien mandaba saludos a los muchachos de Las Movidas era Marcelo Herbón. Ah, Marcelo Herbón. Otro grande, le mandamos un beso. Abrazo grande para estos grandes DJs, dice Luis Veloz. Ah, Luisito. Luisito, qué lindo, besos. Soy Alberto, dice Sosa, sos el retrato de tu padre. Y sí. Antonio, jugamos juntos en dos estrellas, un tipazo con mayúsculas. Sí, papá sí. Mirá vos. Sí, sí. Y los padres, hablando de los padres. Bueno, tu papá es DJ y no te puede decir nada, pero decían, nene, la noche no es buena. ¿Por qué no te dedicas? La noche se hizo para dormir. La noche se hizo para dormir. Eso es un término que a mi papá se lo decía. Es terrible. ¿Y cómo fue eso? No, en mi caso un apoyo incondicional. Sí, sí. Porque, a ver, se vive un poco a contramano. Los que estamos en fiestas, estás un poco a contramano. Todo el mundo va a divertir, vos estás trabajando. Al otro día salen al mediodía a comerse el asadito y vos tenés que dormir, porque si no, no podés seguir. Se vive un poco a contramano, ¿no? Totalmente, sí. Y te va llevando la semana también. Claro, claro. Y ahora por ahí no te acostás tan tarde, no terminás tan tarde. Antes terminabas a las 8 de la mañana y estabas llegando a tu casa y la gente que estaba yendo a misa. O sea, más o menos, así era. Sí, sí. Sí, sí, porque yo me acuerdo, me cruzaba gente que iba a misa y yo recién iba a dormir. Y muchas veces nos tomábamos el colectivo, ¿te acordás? Sí. Y las veces que nos hemos ido desde Llamó, caminando, Avenida, Rodríguez. Te decimos en ese momento, ahora está incluido, digamos, en la ciudad de Llamó, pero antes quedaba lejos. Antes quedaba lejos. Sí, antes quedaba lejos. Quedaba retirado. La gente iba caminando. Claro. Iba caminando. No, no, la gente iba y iba caminando. Iba y venía caminando. A las 7 de la mañana era... Salir de día. Desfilaba la gente, sí. Sí, era toda la avenida, Rodríguez. Con el maquillaje corrido. Pero eran muchas horas porque entrábamos, me acuerdo, a las 11 de la noche y ya a una y media la gente empezaba a bailar. A la una, a una y media empezaba a bailar hasta las 6 de la mañana. Porque no había un horario de corte, era un horario de corte que se extendía, que a veces era a las 5, otras veces era a las 6, otras veces depende cómo estaba. ¿Y se puede vivir de DJ o es un extra que uno tiene que tomarlo? No, en lo personal es un extra. Sí. O sea, hoy por hoy no, no, no. 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 Porque pasa que también convencamos que trabajás no más de 3 noches. Yo trabajo jueves, viernes y sábado. Claro. Por ahí un domingo si es feriado, pero... Claro. No, no. En lo particular no. ¿Tuto? Sí, no, no. Un poco y un poco, sí. Es una ayuda, pero... ¿Y Tomás? Eh, no. Claro. Depende también mucho de qué tal conocí. Ahora te viene bien como una ayuda, todo, pero... Sí, sí, pero vivir, a no ser que seas conocido y tengas demanda, no... Y vos que sos de la nueva generación, ¿a quién admiras de los nuevos DJ? ¿Te gusta un DJ de erotos? Y tengo varios referentes, son todos de Europa. Eh, pueden ser, no sé, Hardwell, o Martin Garry, Showtech, son muchos, son todos de Europa. Sí. Que allá, bueno, claro. ¿Y soñás con irte a Europa? Sí, sí, me gustaría mucho. Me gustaría mucho conocer. Jamás se está cayendo desmayada en este momento desde Córdoba. Pero como para hacer experiencia, como hizo Tuto en esto. Y sí, estaría lindo también. Conocer cómo es la noche en otros lados, la vida en otros lados. Sí, es lindo, es lindo viajar. Claro, claro, viajar... Hoy no se puede, pero... Claro, está complicado. Está complicado, sí. Chicos, bueno, no paran de llegar mensajes, siguen llegando, chicos, qué buenos recuerdos, los felicito. Que dice, en las recibidas de veterinaria hay buenas sesiones de más de media hora de electrónica y así bailan. Bueno, van mandando muchos mensajitos, gente que nos va acompañando. Chicos, ha sido un placer en nombre de ustedes. Muchas gracias. A los tantísimos DJs excelentes que tenemos en nuestra ciudad. Yo le voy a mandar un beso especial a Lau y Sarriaga, que está allí en Chapó, que siempre nos acompañan también. Gracias a Pepe, que quedó detrás de cámara, Madeo, Alejandro Rivo, que fue el que gestionó... Sí, sí, los managers. Esta movida y, bueno, a todos los que se comunicaron. Vamos a hacer un brindis por los DJs, porque, como les digo siempre, ustedes son el alma de la fiesta y también es parte de la salud. Divertirse, pasarlo bien, bailar, encontrarse con gente, eso hace que a uno le cambie el ánimo. Y los que estamos en esta profesión, que es una profesión también, animar, dar alegría, es hermoso cuando termina la fiesta y te dicen, loco, ¿te viste o no? Sí, 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 te felicito en esto. ¿Eh? Cuando termina una noche y gente que siempre se te acerca alguien a decir, te hacía tanto que no salía. O te saludan, te saludan, así. Y me hizo también, y otros que te dicen, que te prometen, lo voy a hacer cada 15 días, después no salen más, pero te lo dicen, pero esa noche... Y hace bien, hace bien. ¿Eh? Hace bien. Salir, tomar algo, divertirse, bailar un rato. Y pasarlo bien. Pasarlo bien, sí, sí. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado y, bueno... ¿Puedo dar un saludo? Saludo. Saludo para mamá, sí, que... ¿Cómo se llama? Olga, ella mandó un saludo. Olga, sí. No, pues estuvo en el geriátrico hasta ayer, pues está operada. Sí. Bueno, mucha gente... ¿Y después de esto se va a poner de 10? Olga, dale. Mucha gente, saludos a mucha gente que se comunicó, son muchísimos. Ay, miro, se emociona, ven que es sensible. Sí, totalmente. Miren, para ser... A la familia Merlo también que me saludó. Hay que ser sensible. Sí, sí, sí. Mucha sensibilidad, sí. Tomasito, ¿a quién le querés mandar saludos? Bueno, saludos a mi familia que me está viendo en Córdoba. Sí. Y también a mi papá, que está también viéndome. Y a todos mis amigos de allá de Córdoba y de acá. Muy bien. Bueno, sí, a todos los que me conocen, saludo grande. Acá, Luz. Al manager también. Acá, al manager. A Fútbol Champagne. Fútbol Champagne. A toda la gente. Chicos, un placer, ¿eh? Gracias. La picada del día de hoy, en ellos tres, a todos los DJs que nos hacen felices en cada noche, en cada fiesta, en cada evento, en cada rinconcito. Salud, señores. Seguimos en Informadicia.